¡Qué hermosura! Hoy día viernes, compañeros, a trabajar con mi jefe. Ahí van a buscar los trabajadores ahí al muelle de Guasco, en esta lancha. Están haciendo cagar el muelle, parecido con todos los palos quebrados, las mueras. Ya, vamos a mostrar esta postura, esta postura quebrada, 360 grados, compañeros. ¡Qué onda, loco! ¡Saludos! ¡A la Rosa Fernández! ¡A la señora! ¡Y a la Mari! ¡También! ¡A la Mari Guerrero! ¡Ya compare! ¡Vamos a ver un puertito! ¡Está listo, guapo! ¡A la Mari! ¡Está grande el queso! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos pares! ¡Ay, Dios! ¡A la vamos a mandar un gran saludo a nuestra gran amiga Laura Pizarro, que ayer estuvo de cumpleaños! ¡Salud a Laurita, que está cumpliendo muchos más! ¡Y un día, un día tristezo a todos los guasquinos, compadre! ¡Y este fue Juanito! ¡Al hermano Juanito, como se llamó! ¡Con cariño! ¡Ah! ¡Que Dios le tenga! ¡No saludo, no! ¡A la invitación para la familia, no hermanito! ¡Puesta, no más! ¡Ya! ¡Los vamos a irnos! ¡Ganá con el igual! ¡Ah! ¡Chao, chila! ¡Ah! ¡Ah!